En titulares destacamos la presentación de las cartas credenciales ante el jefe de Estado ecuatorguiniano de los embajadores de Venezuela, República Popular Democrática de Corea y Rusia. También avanzamos que el Instituto Superior de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial y la firma China Huawei firman un acuerdo de cooperación en materia de nuevas tecnologías. El gobierno ha decidido reforzar las medidas de protección infantil y a ver y advierte de sanciones severas a los padres y tutores tras el aumento de menores desaparecidos en las últimas semanas. La policía judicial ha presentado a dos jóvenes ecuatorguinianos que se encuentran por un presunto delito de allanamiento de una vivienda en el barrio de Buena Esperanza 1. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta edición de Asonga Noticias. Bekova, buenas noches. Muy buenas noches, Asimi. En unos minutos desarrollamos la noticia que acabamos de avanzar, además del resto de la actualidad. De acuerdo, en los deportes con Maxi. Buenas noches. El Zalang Nacional sube en el ranking FIFA. Buenas noches, Consuelo Crespín. Así es. El equipo que dirige Juan Michao Bián ya ocupa el puesto 19 en África y el 88 a nivel mundial. Guinea Ecuatorial recupera seis puestos en la estadística de la FIFA. El equipo rojo de Quientema con Anguifútbol Club ya cuenta con un nuevo técnico. Se trata de Jean-Felicienco, quien ha sido presentado en la tarde de este miércoles. Esimi, nos vemos dentro de poco para el desarrollo de las noticias deportivas. Gracias Maxi por ese adelanto y ahora permanezcan con nosotros para el desarrollo de las noticias de este jueves. El presidente de la República, su excelencia Obiangemán Bazogo, ha recibido las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Venezuela, República Popular de Corea y Rusia. Durante la ceremonia celebrada en el Palacio del Pueblo de Malabo, los diplomáticos han reafirmado su compromiso de fortalecer sus relaciones bilaterales en diversas áreas con Guinea Ecuatorial. La República de Guinea Ecuatorial sigue robusteciendo sus relaciones de amistad y cooperación diplomáticas con varios países europeos, americanos y asiáticos. Este jueves 24 de octubre del año en curso, tres nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios con acreditación cerca del gobierno de Malabo han sido recibidos con honores militares en la explanada del Palacio del Pueblo en Malabo. A su llegada los nuevos diplomáticos que a partir de hoy entablarán amistad de cooperación entre sus respectivos gobiernos y la República de Guinea Ecuatorial han escuchado los himnos nacionales de sus respectivos estados mediante un caluroso recibimiento que les ha llevado a ser conducidos por los servicios de protocolo de estado al interior del Palacio del Pueblo de Malabo y en presencia de sus respectivas delegaciones. Ana María Pino Pasquier, profesional de las relaciones internacionales con más de 20 años de experiencia en análisis política internacional y diplomacia ceremonial y protocolo, negociación, cooperación al desarrollo de derechos humanos con énfasis en el tema de género, mujer y derecho de los migrantes, especialista en objetivos de desarrollo sostenible además de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país quien al igual que los dos embajadores restantes a citar, Rija Eson, embajador de la República Popular Democrática de Corea y Karen Chalyan, embajador de la Federación de Rusia, este último asume su cargo tras 32 años de vacío diplomático de la Federación Rusa en la República de Guinea Ecuatorial siendo este jueves 24 de los corrientes, di en el que la República de Guinea Ecuatorial le recibe oficialmente a través de su excelencia Obyang Manbaza, jefe de estado y de gobierno como nuevo embajador de la Federación de Rusia, designado por su excelencia Valdimir Putin tras 32 años de ausencia de un representante ruso en el país. Karen Chalyan, de 69 años, es un diplomático experimentado, graduado del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú en 1977 ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desde ese año y ha ocupado diversos cargos incluyendo el de asesor en el Departamento de Organizaciones Internacionales y embajador en Ruanda desde 2018 hasta su recién designación en la República de Guinea Ecuatorial durante la ceremonia llevada a cabo en el Palacio del Pueblo en Malabo y que marca un hito histórico en las relaciones bilaterales entre la República de Guinea Ecuatorial y los países con los que mantenemos lazos de amistad y cooperación recíproca, Chalyan y sus acompañantes diplomáticos han presentado sus cartas que les acreditan oficialmente como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de sus respectivos estados cerca del gobierno de Malabo. En presencia de algunos miembros del Ejecutivo Nacional y consejeros de la Jefatura de Estado, su excelencia Obyang Manbaza ha intercambiado las primeras impresiones con los diplomáticos para analizar de manera puntual el estado de las relaciones entre la administración de Malabo con las diferentes capitales de sus países. Todo eso en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y diáspora Simeón Oyoneso Nangue. Resaltar que en uno de los encuentros mantenidos con el jefe de Estado y de gobierno, tanto el embajador ruso y su excelencia Obyang Manbaza han efectuado un breve repaso a la actual situación geopolítica internacional, además de celebrar la inmediata reapertura de la embajada rusa en Malabo. Este paso es visto como un signo de la voluntad compartida de ambas naciones para avanzar en la cooperación y fortalecer los lazos bilaterales. Señalar que parte de estos diplomáticos son residentes, mientras que otros tienen sus seres diplomáticas fuera del territorio nacional y aparte de la diplomacia, algunas de estas personalidades ya acreditaras en Malabo tienen carreras en diferentes campos, científicos, técnicos. Están casados y hablan predominadamente el español, portugués, coreano, serbio, bengalí, inglés y francés, además de las lenguas autóctonas de sus respectivos países. Antes de marcharse a sus debidas sedes diplomáticas, cada uno de los tres diplomáticos ya acreditados en el país también han sellado su paso por el Palacio del Pueblo de Malabo, estampando sus rúbricas en el libro de oro del Palacio Presidencial. Y con los acordes del himno nacional se concluye esta ceremonia de gran envergadura a nivel diplomático, subrayada en la presentación de cartas credenciales de los tres nuevos embajadores de la República Boliviana de Venezuela, la República Popular Democrática de Corea y la Federación Rusa con acreditación en nuestro país. Los dos embajadores criminales, con la importancia de la República Popular Democrática, no hay que ver la compañía de los Estados, con la capacidad de las presidencias, los correspondientes y señores de las presidencias, y por el gobernante de la Guardia de la Constitución, lo digo yo. Este reconocimiento es fundamental en el contexto actual donde se busca revitalizar la cooperación entre Estados. Guinea Ecuatorial ha lanzado un nuevo portal de anticorrupción que permitirá denunciar a los ciudadanos de manera segura, tanto indirecta como indirectamente, cualquier irregularidad en la administración pública ecuatorguineana. Este jueves, el Vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguemoviamangue, ha mantenido un encuentro multisectorial donde se ha analizado esta herramienta diseñada para regular el comportamiento de los funcionarios en la gestión y administración de los asuntos públicos. Este plan subraya el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción. Guinea Ecuatorial ya tiene un portal anticorrupción que servirá de apoyo a uno de los planes de Su Excelencia Teodoro Nguemoviamangue. Este portal se ha presentado este jueves en el Palacio del Pueblo, en Malabo, ante el Vicepresidente de la República. La herramienta cuya creación ha sido liderada por el primer ministro del gobierno, encargado de la coordinación administrativa, Manolo Sanzue. Fue una idea del Vicepresidente ecuatorguineano para acabar con las prácticas corruptelas y atropellos a la población. Guinea Ecuatorial entró en una crisis económica en 2013 y desde entonces el gobierno no consigue levantarse de esa caída. Tras múltiples denuncias de desvío de fondos, Su Excelencia Nguemoviamangue consideró la necesidad de crear cimientos sólidos para eliminar esta lacra en el país. Por consiguiente, en 2022 se promulgó la ley anticorrupción y este jueves se le ha presentado el portal que viene a sumarse a la causa. El objetivo es implementar una plataforma que promueva la transparencia en la gestión pública, el respeto de las leyes administrativas y los derechos humanos, entidades estatales y privadas. La plataforma tiene un apartado de acceso público en el que el denunciante decidirá si lo hace de forma anónima o deja sus datos como una fuente potencial. Durante la cita, los expertos de Seneabge explicaron el funcionamiento del portal, así como una breve descripción de la corrupción y su impacto en la sociedad, la misión del portal, sus características, secciones principales, interactividad, accesibilidad, beneficios, colaboraciones, soporte, etc. Por su parte, Nguemoviamangue, en su constante lucha contra la corrupción y toda forma de injusticia social, subrayó que el gobierno adopte esta estrategia para gestionar la causa pública en beneficio del pueblo, controlar el respeto de la ley de parte de empresas privadas y vigilar las acciones de la sociedad en general. A pesar de felicitar al grupo de Seneabge por el excelente trabajo, el político ecuatoriano ha recomendado que se introduzca un apartado para la recepción de contenidos de WhatsApp y números de teléfonos para los que no usan herramientas inteligentes. Al final de las recomendaciones, el miembro del gobierno ha dado luz verde para su puesta en funcionamiento. Como madrina del sector sanitario, la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Ovián, ha mantenido un encuentro este jueves con el ministro de Sanidad, Mituan Doayekaba. Durante la reunión se abordaron los avances del plan de mejora de los hospitales y se evaluaron proyectos destinados a optimizar la atención sanitaria en el país. Ha sido un encuentro fructífero, según ha resaltado minutos después, Mituan Doayekaba, ministro de Sanidad, Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias. La primera dama de la nación, quien es pionera en varios proyectos sanitarios en el país, ha vuelto a manifestar su interés por el sector, destacando la importancia de crear sinergias entre las distintas instituciones sanitarias para optimizar de este modo los recursos y fortalecer aún más la salud pública. En sus orientaciones al ministro de Sanidad, su excelencia doña Constancia Mangue de Ovián, ha valorado los esfuerzos del gobierno en cuanto a la puesta en marcha de hospitales en todo el ámbito nacional, dentro del vasto proyecto Salud para Todos. Sin embargo, ha destacado la necesidad de implementar estrategias que eviten las evacuaciones masivas al exterior, sugiriendo un enfoque más personalizado en la atención a la salud de la población. Ella se ha quedado muy satisfecha, sobre todo el trabajo que se está haciendo a nivel del plan de mejora urgente de los hospitales. Nos ha dado las orientaciones, sobre todo en el aspecto de mantener una higiene constante en esos hospitales, que se establezcan procedimientos que garanticen de que los pacientes estén lo más cuidados posible. Incluso ha ofrecido ciertas orientaciones en cuanto a cómo podemos mejorar el confort de los pacientes en los hospitales. También hemos hablado en cuanto a cómo podemos potenciar los hospitales, digamos, la atención y acceso de los pacientes a los servicios de tercer y cuarto nivel en el país, mediante el establecimiento de un partenariado que posibilite que los pacientes que no puedan encontrar la solución de sus tratamientos a nivel de los hospitales de La Paz o los hospitales regionales o Loeri puedan obtener ese apoyo a nivel de la institución de Guadalupe a fin de evitar lo que son actualmente las evacuaciones. Mitú Ondo Ayécaba ha aprovechado este encuentro para presentar un paquete de propuestas concretas enfocadas en garantizar un sistema de salud más eficiente y accesible para todos. El miembro del gobierno ha reconocido el papel fundamental de su excelencia, doña Constancia Manguerio Bián, en cuanto se refiere a los avances del sector que dirige, elogiando en este sentido el importante papel de la red de clínicas Virgen de Guadalupe, una iniciativa privada de la esposa del presidente de la República, que en sintonía con las demás instituciones sanitarias ha puntualizado el miembro del gobierno, puede lograr grandes resultados en la mejora de la salud de la población. Como sabrán, Guadalupe ha venido a suponer un reforzamiento de las atenciones médicas en el país. Hay ciertos servicios de los que cuenta Guadalupe y que los La Paz no tienen actualmente y esa sinergia se debe establecer con claridad. Y en ese sentido ha recibido con agrado la posibilidad de que el Ministerio esté pensando en un mecanismo que pueda permitir esta buena sintonía y sinergia para referir pacientes interinstitucionalmente. También se ha sabido de este encuentro que el Ministerio de Sanidad podría lanzar en fechas no muy lejanas un proyecto de tratamiento oncológico en el país. Hemos actualizado a la primera dama hasta qué punto estamos actualmente previo a su posible lanzamiento del próximo mes. Los detalles de su lanzamiento y todo lo que vaya a ser la programación se van a comunicar oportunamente. Este jueves también se ha llevado a cabo un encuentro entre la primera dama de la nación, doña Constancia Manguerio Bián, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Salomón Nguema o ONU, a quien ha dado orientaciones sobre diversos asuntos relevantes para su cargo. Este primer encuentro entre las dos personalidades, calificado de cortesía, ha sido una oportunidad para fortalecer la comunicación entre ambas partes. Así lo ha calificado el nuevo inquilino de la Cámara de Diputados, elegido el pasado 29 de agosto de 2024, de conformidad con los artículos 31 y 32 del reglamento interino de dicha institución. Yo, en primer lugar, tenía que venir a verla, la primera dama de la nación, como soy presidente de la Cámara de los Diputados, y diputada al mismo tiempo que representó a la población de Guinea, y tenía que informarle ciertas cosas, el trabajo que estamos haciendo, y recibirle a ella ciertas orientaciones, porque ella forma parte de la población de Guinea. Son las orientaciones que he venido a recibir. Han sido orientaciones claves, enfatizando la importancia de trabajar en iniciativas que beneficien a la población que representa la institución. Doctor Salomón Nguema Bono ha agradecido la hospitalidad y la disposición al diálogo, manifestando su compromiso de fomentar un clima de colaboración en pro del bienestar de la población. Según hemos sabido de este encuentro, aspectos como la necesidad de prestar mayor atención a la ciudadanía y el trabajo en equipo se han destacado como prioridad en la agenda legislativa. Retomamos con la agenda laboral, es su excelencia el vicepresidente de la República, Nguemo Villamangue, quien ha vuelto a reunirse este jueves con diversos altos funcionarios de los departamentos de Comercio, Tesorería y Hacienda. La sesión de trabajo en el Palacio del Pueblo en Malambo tenía como objetivo principal establecer mecanismos para abastecer y estabilizar los precios en los mercados nacionales. El gobierno ha vuelto a adquirir 46 contenedores de alimentos en Serbia para asegurar la estabilidad de los mercados nacionales durante los meses festivos. Es lo que se ha informado este jueves al promotor de la idea, su excelencia, Teodoro Nguemo Villamangue, en una reunión mantenida en el Palacio del Pueblo en Malambo para subsanar las deficiencias observadas en los mercados locales. Este esfuerzo se alinea con el compromiso del gobierno de garantizar la disponibilidad de productos de calidad y a buen precio en todo el país. En este contexto, Nguemo Villamangue ha enfatizado en la necesidad de que los comerciantes minoristas cumplan con un paquete de requisitos que incluye tener toda la documentación en vigor y mantengan los precios impuestos por comercio. El enfoque en el vicepresidente de la República busca, sobre todo, mejorar la calidad de los productos ofrecidos y asegurar que los minoristas actúen dentro del marco normativo. Durante la reunión, también se ha discutido la posibilidad de que el gobierno estudie la adquisición de productos en grandes cantidades, una estrategia que tendría como finalidad contribuir a la reducción de la inflación que afecta a los mercados nacionales y mejorar la estabilidad económica del país. El compromiso del vicepresidente en abordar esos problemas destaca un enfoque proactivo hacia la gestión de la economía y la protección de los consumidores en Guinea Ecuatorial. La implementación efectiva de estas medidas podría tener un impacto significativo en la sostenibilidad de los mercados y el bienestar de la población ecuatorguineana. Centramos nuestra atención en el Senado, donde la Comisión Permanente de Hacienda, Economía, Comercio y Planificación ha iniciado este jueves el análisis del proyecto ley sobre el patrimonio de Estado que busca regular el régimen patrimonial de la administración pública, estableciendo directrices para la administración, defensa, control, posesión y conservación de los bienes de Guinea Ecuatorial en conformidad con el artículo 30 de la Ley Fundamental del Estado. El patrimonio del Estado está recogido en los numerales 1 y 5 del artículo 30 y el inciso J del artículo 69 de la Ley Fundamental, que estipulan que el Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado y la ley fijará el régimen jurídico de los bienes del dominio público. Este marco legal se orienta a garantizar una adecuada gestión de los bienes estatales y la protección de los derechos de propiedad del Estado. La ley establece que el patrimonio de la Administración General del Estado está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, sin importar su naturaleza ni el título bajo el cual hayan sido adquiridos. Asimismo, señala que la administración de estos bienes debe regirse por los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, asegurando su conservación y uso para el beneficio público. El texto también destaca la necesidad de una gestión diligente de los bienes del Estado, priorizando su uso para el servicio público y solo permitiendo excepciones en casos de interés público debidamente justificados. Además, la ley prevé la creación de inventarios o registros para garantizar el control y la identificación adecuada de los bienes, así como la colaboración interinstitucional en su gestión. Este proyecto de ley, de gran importancia para la Administración Pública, busca garantizar que los bienes del Estado sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la población. Por otro lado, una delegación del Banco CECI Banque Ecuatorial, dirigida por su director general adjunto, Miguel Baobama Yekava, ha presentado al Pleno del Senado los nuevos productos que ofrecerá a sus abonados. La exposición la presentaba el director comercial Adolfo Njemoban, quien ha mostrado a los parlamentarios las ventajas de la disponibilidad inmediata de fondo, la autogestión de las finanzas personales, acceso a un 80% del salario domiciliado de forma anticipada, intereses pagaderos anuales y recapacitales, el complemento perfecto con la pensión de jubilación, la mejor tasa de interés del mercado, el manejo de las tarjetas visas, entre otras. Hasta hoy, en donde prácticamente era insostenible trabajar, pero por el esfuerzo de todo el personal y el apoyo del gobierno, hemos podido salvar esas dificultades y hoy en día estamos trabajando normalmente como siempre. Entonces, por eso hemos estimado acudir aquí hoy para presentarles a uno de los productos, si no todos, que estamos actualmente ofreciendo a la población en general y a la clientela del Banco SESI, van en particular. Por su parte, los senadores han felicitado al equipo por la presentación y les han recomendado, entre otras cuestiones, aumentar a los empleados de la caja para mejorar el funcionamiento a la hora de los cobros de la paga mensual de sus abonados. El recorrido, tanto lo ocurrido y hecho aquí como fuera de aquí, somos conscientes de todo ello y en la visión, yo personalmente, repito, vivo la experiencia de la cual el equipo de SESI va. Nuestras felicitaciones por su presencia, nuestras felicitaciones por la ilustración que nos han transmitido y nuestra felicitación por que sigan con este camino. Muchas gracias. Mientras tanto, en la Cámara de los Diputados, ha iniciado este jueves el análisis de los proyectos de ley relativos a los presupuestos generales del Estado. El anteproyecto de ley de liquidación de los presupuestos generales del Estado correspondiente al ejercicio 2023-2021. El avance de ejecución de los mismos presupuestos correspondientes al 30 de junio de 2024. Y el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado correspondiente al próximo ejercicio 2025. Antes de iniciar la presentación de dichos anteproyectos de leyes, haré un resumen de la evolución macroeconómica, tanto a nivel internacional, regional como a nivel nacional. De acuerdo con el viceministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Pedro Aveso Villan, tras dos años de expansión, la economía nacional ha sufrido una contracción del 5,8% en 2023 debido a la caída de la actividad petrolera, con disminución de la producción de hidrocaburos en un 18,9% de la caída de su precio en los mercados internacionales, lo que condujo a la reducción de los ingresos públicos en un 27,6% respecto a la ejecución de los presupuestos del 2022. A pesar de este escenario, el Gobierno incrementó el gasto público en un 12,3%, destacando la inversión pública. Según el miembro del Gobierno, la liquidación de los presupuestos del Estado en 2023 se cerró el año con un saldo positivo de 178.600 millones de francoceza, tras unos ingresos de 1.623.603 millones. Los gastos del Estado ascendieron a 1.445.003 millones, repartidos en 950.000 en gastos corrientes y en 494.955 millones en inversiones. OBIAC también ha informado que la ejecución de las cuentas públicas durante el primer semestre de 2024 se han recaudado unos 675.922 millones, que representa un 88% de las previsiones del semestre, mientras que los gastos ascienden a unos 661.370 millones, que representa el 7% por debajo de la ejecución realizada en el mismo periodo del año anterior, debido a las medidas de contención adoptadas por el Gobierno. Sobre las prioridades y los objetivos de los presupuestos del 2025, según el ministro, el Gobierno prevé recaudar 1.405.969 millones de francoceza, entre ingresos petroleros y no petroleros, mientras que los gastos estatales ascenderían a 1.440.000 millones, de los que se asignaría unos 440.000 millones a la inversión pública. Para el 2025, el Ejecutivo iniciará con la divulgación de la nueva ley tributaria a todos los actores económicos y a los contribuyentes, la informatización de los servicios tributarios, la extensión del plan Sidonia a todas las administraciones de aduanas y la reactivación de una carta única de pago en los trámites aduaneros de mercancía, entre otras medidas. Pedro Abés Obian, viceministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, también ha informado sobre las medidas para la sostenibilidad de las finanzas públicas, tales como la aportación obligatoria de las entidades empresariales al presupuesto del Estado en un 10% aplicable sobre la facturación y la informatización de los servicios tributarios. En los presupuestos del 2025 se destacan asignaciones económicas que ascienden a 20.000 millones de francoceza para potenciar el sector productivo, la implementación de la Oficina de Turismo con una dotación de 550.000 millones y otra asignación de unos 50.000 millones para la diversificación económica. En el sector educativo se prevé una asignación de 20.000 millones para la construcción y rehabilitación de centros en todo el ámbito e igualmente se incrementará la subvención de los centros de formación profesional en unos 3.972 millones. En el sanitario, por su parte, se prevé una asignación de 21.500 millones de francos para el Plan Nacional Sanitario y el funcionamiento de los hospitales. Asimismo, se mantienen los 4.000 millones de los fondos para la lucha contra el VIH-Sida y se reduce el gravamen en conceptos de derechos aduaneros de los bienes y productos de primera necesidad para lidiar el impacto de la carga fiscal de la cesta de la compra de los hogares. El miembro del Gobierno ha detallado algunas medidas para la reaccionalización y contención del gasto público. En sus valoraciones, los honorables han insistido sobre la necesidad de que el Gobierno diversifique la economía, la lucha contra la corrupción, la rentabilización de las infraestructuras y mejorar el clima de negocios, entre otras. Todas las dudas planteadas han sido aclaradas por la delegación del Gobierno. Dejamos Parlamento Nacional para informar sobre el Ministro de Turismo e Infraestructuras Turísticas, Antonio Oliveira Burpú, quien concedió audiencia este miércoles al director del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, Emilio Moyo Aboro. El objetivo del encuentro fue abordar temas de interés común para ambos departamentos. Tras conversar con los directivos de Landeje y Olding, el pasado martes, Antonio Oliveira Burpú se ha sentado este miércoles con el director del Banje, en el marco de su agenda de trabajo con las diferentes entidades nacionales, con la finalidad de que se impliquen en la promoción del turismo en el país. Emilio Moyo Aboro, en sus declaraciones, ha presentado al miembro del Gobierno una gama de propuestas que, en caso de su implementación de manera eficaz, podrían mejorar en gran manera algunas de las dificultades que el sector atraviesa. Se trata de la materialización del proyecto del Banje sobre el monedero eléctrico y la puesta en circulación de 24 cajeros automáticos que permitirían ingresar y retirar dinero ahorrando las múltiples colas. El director ha informado, por otra parte, que anteriormente tenían un sistema de cajeros GIMAC que solo funcionaba en la zona CEMAC, pero los nuevos no solo funcionarán con este sistema, sino también con las visas. Por su parte, Oliveira Burpú ha felicitado al Banje por ser la primera entidad bancaria que se acerca al ministerio. Igualmente recordó al director instalar una oficina en la nueva terminal del aeropuerto de Malabo para facilitar el cambio de divisas a los turistas, ya que es uno de los problemas que tiene el sector turístico. En otra de sus intervenciones, el miembro del gobierno solicitó a la directiva del banco informar al ministerio los diferentes lugares en los cuales su entidad habilitará los cajeros automáticos con el fin de que esta información sea difundida a los turistas que llegan al país. Finalmente, el ministro ha recomendado a la directiva del Banje incluir al Ministerio de Turismo en todos los foros empresariales que organizan para dar mayor visibilidad al atractivo turístico de la República de Guinea Ecuatorial. Seguimos con más. Este jueves, el director general de Contenido Nacional, Juan Bernardo Nancham, ha finalizado con la gira de entrega de pozos de agua potable en varios distritos de la parte continental del país. En un emotivo cierre, la última jornada de la gira de inauguración y entrega de pozos de agua potable se ha llevado a cabo en los poblados de Biukuanes, Andón, del distrito de Bibellín, Niamoyang del distrito de Biukamishan y en el poblado de Andón. Estos importantes eventos han sido presididos por Juan Bernardo Nanchama, director general del Contenido Nacional, quien ha actuado en representación del ministro de Hidrocarburos y Desarrollo Minero. Durante cinco días, Nanchama y su equipo han visitado diversas comunidades llevando consigo la tan esperada noticia de la inauguración de nuevos pozos de agua potable, los beneficiarios que han estado esperando con ansias esta mejora en su acceso al agua han expresado su profundo agradecimiento por el esfuerzo realizado. Estos pozos no solo proporcionan agua, sino que también representan salud y bienestar para las familias, han comentado los residentes de los pueblos visitados. La gira no solo se ha centrado en la entrega de los pozos, sino que también ha incluido actividades de sensibilización sobre la importancia del agua potable y su conservación. Los habitantes de cada comunidad han mostrado su entusiasmo y gratitud, reconociendo el impacto positivo que tienen estos proyectos en su día a día. Con esta última jornada, se ha concluido una serie de actividades que han llevado agua potable a diferentes zonas, marcando un hito en el compromiso del gobierno por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Nosotros estamos aquí implementando las instrucciones del jefe de Estado en el sentido de que en el centro de la industria petrolífera se recordara a la sociedad civil. Las empresas petrolíferas, en nuestros acuerdos, tienen un porcentaje en el que se tiene que invertir para hacer obras sociales. En ese sentido, acabamos de casi entregar más de 17 pozos de agua en todas las provincias y en mayor parte de los distritos. En el sector salud informamos que las reformas en el hospital regional doctor Damián Drocopité Monanga de Bata siguen avanzando. Reporteros de este tiempo de noticias han llegado al complejo sanitario para conocer el avance de estos trabajos. Los trabajos de rehabilitación del hospital regional de Bata continúan avanzando. Según se ha podido constatar durante el recorrido realizado este jueves por un equipo de este tiempo de noticias. Este complejo sanitario que es vital para la atención médica en la región está siendo objeto de una modernización integral que incluye la mejora de sus infraestructuras y la actualización de equipos médicos. Durante la visita se ha evidenciado el esfuerzo de los trabajadores y la inversión destinada a garantizar que el hospital cumpla con los estándares necesarios para ofrecer una atención de calidad a los pacientes. Se espera que la rehabilitación del hospital se complete en los próximos meses lo que permitirá a los profesionales de la salud brindar un servicio más eficiente y efectivo. La comunidad ha recibido con optimismo estas mejoras confiando en que se traducirán en un acceso más adecuado a la atención médica. En otro escenario la supervisora del pabellón de maternidad del Hospital Regional de Bata Jacinta Vindansson ha compartido con Asonga Noticias su perspectiva sobre la importancia del cuidado integral de la mujer durante su periodo de gestación. Jovita Vindanssonoyan ha sido una voz destacada en la discusión sobre la salud materna enfatizando la relevancia de brindar una atención integral a las mujeres durante el posparto. Según sus declaraciones este periodo no solo es crucial para la recuperación física de la madre sino que también para su bienestar emocional y mental. Hacemos a la entrada cuando llegan les recibimos tenemos una sala específicamente para las mujeres que están en el trabajo de parto que esta sala se llama temperatura se les lleva ahí de ahí ¿qué hacemos? controlamos al feto mirando la propuesta cardíaca fetal calculamos si hay algunas anomalías si sangra o no si hay una durante la entrevista Esonoyan subrayó que el número de nacidos en el último mes ha reflejado una tendencia positiva en la comunidad pero también hizo hincapié en que la calidad de atención es esencial para garantizar la salud de las madres y los recién nacidos cada madre merece un trato digno y respetuoso especialmente en un momento tan vulnerable como el posparto afirmó y durante ese mes hemos tenido 191 partos normal ahora las cesáreas han sido 21 de estos 21 hay una parte ginecológica dentro pues he explicado que puede ser de una o de otros la supervisora destacó que el proceso de atención debe incluir un enfoque multidisciplinario donde enfermeras médicos trabajan junto para ofrecer el apoyo necesario es fundamental que se sientan enchufadas y valoradas además eso lo ya mencionó la necesidad de educar a las familias sobre el cuidado postnatal la información sobre signos de alarma y la importancia de los chequeos médicos regulares puede marcar una diferencia significativa en la vida de las madres y sus bebés cuando entran al paratorio después del paratorio volvemos a hacer ese otro tipo de cuidado ahí miramos las características de los loquios los loquios son las diferentes secreciones que está la mujer después de la expulsión ahí solemos mirar cómo están estos loquios y les volvemos a dejar en una sala diferente en definitiva sanidad pone de relieve la importancia de una atención integral durante el posparto a medida que la comunidad continúa creciendo es esencial que la atención a la salud materna evolucione y se adapte a las necesidades de las mujeres asegurando que carnazcimiento sea una experiencia positiva y saludable cambiamos de contexto la directiva de la escuela infantil afrón guinea de bata se ha reunido recientemente con las familias de los alumnos beneficiados por las becas otorgadas por la fundación constancia manguero bien durante el encuentro las familias expresaron su agradecimiento a la organización benéfica por el apoyo recibido los reunidos eran familias beneficiadas de las becas educativas de la fundación constancia manguero com y familias tuteladas por los asuntos sociales el fundador de la escuela infantil afrón guinea les ha querido dar la bienvenida a las instalaciones del centro que dará no solo educación científica sino educación en valores humanos ha confirmado las familias han sido seleccionadas entre muchas más que tampoco pueden hacerse cargo de la escolaridad de sus hijos por eso gonzalo sonalo fundador de la escuela les ha dicho las exigencias del centro que van desde la puntualidad higiene de los niños y asistencia en el día a día de los chicos quienes no cumplan con el estándar otra familia más necesitará les reemplazaría el centro es conocido por dar formaciones a los pequeños incluso sobre modales en la mesa hasta mucho más los beneficiados han dicho estar agradecidos de ser parte de esta gran familia educativa lo hemos anunciado al inicio del telediario el instituto superior de telecomunicaciones tecnología de la información y comunicación de guinea ecuatorial y la empresa china huawei han firmado este miércoles un acuerdo de cooperación en materia de nuevas tecnologías el instituto superior de telecomunicaciones tecnologías de la información y comunicaciones instig y bajo la supervisión del ministerio de transportes estableció un memorándum de entendimiento con la firma china huawei esta información ha sido revelada por la representante de huawei en áfrica central janet en una reunión mantenida con los directivos de este instituto en presencia de los estudiantes de esta institución formativa el objetivo de la firma tecnológica china es establecer una cadena de redes de última generación en el instig después de firmar los acuerdos la representante ha venido como para tomar posición para venir a conocer el instituto y familiarizarse con el lugar con el que van a trabajar en este sentido la representante de huawei ha visitado las instalaciones del instig para conocer el estado actual de la infraestructura y el equipo del que dispone hechas las comprobaciones janet ha felicitado a la directiva del instituto por el buen estado de conservación de sus instalaciones y equipo afirmando que ahora más que nunca este acuerdo será materializado se ha llevado muy bien ya que ella ha venido para explicarnos de que va el huawei la representante la representante de huawei afirmó en conversaciones con la directiva que guinea ecuatorial es el tercer país africano en la compañía asiática que entabla nuevos acuerdos de colaboración en el sector tecnológico después de camerún y gabón la directiva del instituto ha reafirmado su satisfacción al señalar que este acuerdo es el fruto de los objetivos del gobierno en convertir al instig en una institución de referencia internacional para finalizar esta visita janet recordó a los estudiantes que en breve van a trabajar con tecnologías de última generación esperando que sepan aprovechar esta oportunidad más titulares la desaparición de menores en el país ha vuelto a acaparar la atención mediática en los últimos días se han reportado diversos casos a nivel nacional incluyendo situaciones de abandono y despotección de niños y adolescentes vuelven a resonar en las calles de Malabo nuevos casos de menores desaparecidos estas informaciones no solo se han sabido a través de los medios de comunicación también por las denuncias de varios ciudadanos en las redes sociales diversos casos vuelven a ocupar titulares entre los más destacados actualmente se encuentran los casos del menor desaparecido en la playa de Sipopo la foto de un menor abandonado y el de un menor que perdió la vida tras ser atropellado al intentar cruzar la carretera en el barrio cerámico tras la publicación del decreto número 141 para 2023 por el que se adoptan medidas para la protección del menor en la república de guinea ecuatorial el gobierno del país recalcó que los menores deben transitar en las vías públicas acompañados de un adulto algo que no se está registrando actualmente convirtiéndose de este modo en el desencadenante de estos nuevos casos y para contrarrestar esta situación el gobierno adoptó algunas medidas para exigir responsabilidades penales a los padres y tutores de los niños y niñas residentes en guinea ecuatorial todos estos casos refuerzan el llamado a los padres de familia instándoles a vigilar de cerca las actividades de sus hijos ya que es fundamental que los padres desempeñen un rol activo en el día a día de sus niños para prevenir posibles situaciones de riesgo o incidentes graves desearamos ahora estos casos resaltados al inicio de la edición la policía judicial ha revelado los casos de dos jóvenes ecuatorguineanos que se encuentran recluidos desde hace varios días uno de ellos está acusado de intentar allanar una vivienda en el barrio Buena Esperanza uno mientras que el otro se enfrenta a cargos por presuntamente robar un teléfono móvil y un televisor plasma en la localidad de Sunco se trata pues de Adolfo Mayeo Como de 30 años y Samuel Ruslan Elamangue quienes se encuentran recluidos desde hace varios días en las dependencias policiales tras presuntamente robar e intentar allanar una vivienda en los barrios Buena Esperanza uno y Sunco en sus declaraciones Adolfo Mayeo Como quien supuestamente intentó allanar una vivienda ha puntualizado que no se consumió el hecho dado que ni siquiera pudo conseguir su objetivo y que tras su búsqueda tuvo que entregarse a la policía el sentencia es que te voy a decir que dicen que intenté robar porque intenté robar a un señor y no le cogí nada por eso estoy aquí ¿y cuándo ocurrió? hace como no sé tres semanas atrás tres semanas atrás ¿y quiénes le detuvieron? yo cuando escuché que me estaban buscando yo mismo vine a la policía por su parte Samuel Ruslan Elamangue quien niega los hechos que se le acusa ha señalado que la víctima le atribuye este robo presuntamente por frecuentar en los bares de esta localidad vienen aquí por eso de esas teles yo salí en Pueblo Loco eran las dos de la madrugada al venir como estaba borracho es cuando un policía me paró que dice que ahí roban siempre ahí en eso pasó en Sunco es cuando yo le dije que si roban yo que tengo que ver ¿me entiendes no? con la borrachería yo le quise amenazar él llamó a la población o sea el dueño mismo de la tele vive ahí es cuando vino trajo esa tele esa misma noche dijo que yo sí que le robé la tele y a pesar que yo no sé nada de la tele estoy aquí dos semanas y cuatro días ¿y en qué paro vio usted? en Sunco también dice que porque siempre nos vi ahí fumando cigarrillo que si no sé o sea me está hablando cosas que yo no ni siquiera sé por el momento los dos supuestos delincuentes se encuentran todavía reculidos a la espera de que sean trasladados a los órganos judiciales de la capital Malabo Unifuente de Innovación patrocina este espacio buenas noches el equipo que dirige Juan Michao Biang ocupa el puesto 19 en África y 88 a nivel mundial Guinea Ecuatorial recupera los seis puestos en la esterística de la FIFA repetimos seis puestos y no los seis puntos que la comisión disciplinaria de la FIFA había restado al país en el mes de junio más detalles en el siguiente reportaje buenas noticias en torno a la evolución del salón nacional de Guinea Ecuatorial en el ranking FIFA el equipo que dirige Juan Michao Biang ya ocupa el puesto 19 en el continente africano y se ubica en el 88 a nivel mundial en esta nueva entrega de ranking FIFA Guinea Ecuatorial recupera seis puestos y ingresa en el grupo de las selecciones que mayor progreso han tenido en términos de puntos el relanzamiento del equipo capitaneario por Carlos Acapó Martínez en la estadística de la FIFA se debe a las dos victorias conseguidas frente a Liberia en la tercera y cuarta jornada de las eliminatorias de la Copa de África de 2025 para la FIFA Marocos continúa liderando el ranking seguido por Senegal Egipto Nigeria y Argelia que cierra el top 5 la lista africana prosigue con Costa de Marfil Túnez Camerún Malí y la República Democrática del Congo para completar las 10 mejores selecciones africanas para el órgano rector del fútbol la lista mundial la lidera Argentina seguida de Francia España Inglaterra y Brasil que ya ocupa la quinta posición la estadística continúa con Bélgica Portugal Países Bajos Italia y Colombia que cierra el top 10 el presidente de la comisión gestora del deportivo de Vinayon ha ofrecido una entrevista a SONGA Deportes donde ha hablado de la planificación del equipo del centro sur para la temporada 2024-2025 Clemente Fernando Manzugo ha aprovechado este momento para pedir el apoyo de los seguidores y oriundos de Vinayon semanas después de asumir la presidencia de la comisión gestora del club deportivo de Vinayon Clemente Fernando Manzugo habla de la decisión que le obligó a asumir esta responsabilidad cuando asumo la presidencia no es porque yo sea el que más dispone en el distrito sino que lo asumo por la carencia la crisis que vi que estaba pasando el club y me animé me animé cuando me dice si puedo si puedo porque ya sabes ser presidente de un grupo es tener la capacidad de poder liderar con la intención de salvar el orgullo distrital Fernando se hizo con el sillón de la presidencia del club si se tiene en cuenta que tras la dimisión de la junta anterior peligraba la continuidad del equipo en la máxima competición futbolística del país ante las preguntas de los reporteros sobre el porqué de la dimisión de la junta anterior Clemente Fernando responde la razón exactamente por la que dimiten no lo sé a medida que avanzaba la entrevista tocaba la parte más importante las dificultades que atraviesa el club para ello Manzogo ha hecho un llamamiento a los dignatarios de Binayón para que se involucren en las actividades del equipo por favor una vez más necesitamos de vuestra ayuda necesitamos de vuestra máxima ayuda porque el equipo ya sabéis el equipo es del distrito el equipo es de todos el equipo es del pueblo vuestra ayuda nos hará más fuerte en este nuevo reto que tenemos de dejar nuestro nombre a lo más alto esta entrevista ha tenido lugar en la jornada de este martes en la sede de Asonga Televisión en Bata en el tiempo de tocar las puertas de Centro Sur a Quintem porque la Conanguilla cuenta con su nuevo técnico se trata de Jean Felicienko quien ha sido presentado en la tarde de este miércoles como nuevo entrenador del equipo rojo de Quintem en un acto que ha contado con la presencia del presidente interino de este club Vicente y John V. Sen El acto de firma del nuevo contrato se ha llevado a cabo en el Hotel Panáfrica de Bata con la presencia del presidente interino del conjunto rojo de Quintem Vicente y John V. Jean Felicienko de 63 años nuevo entrenador del club agradeció a la directiva de Aconangui por confiar en él para dirigir al equipo en la próxima temporada liguera 2024-2025 Aconangui es una equipo que tiene una historia y estamos en la continuidad de hacer rellenar y de venir en la gran equipo que hemos conocido esta equipo es por eso que aquí yo le pongo otro apoyo el apoyo de los medios el apoyo de los jornalistas deportivos y yo le pongo legalmente a mi staff administrativo de me sostenir en esta tarea que no es fácil durante la ceremonia el presidente interino de Aconangui Fútbol Club expresó su satisfacción por esta incorporación destacando la amplia experiencia de Nko en el fútbol africano En principio Aconangui es un club mítico a nivel nacional no es cualquier equipo si Aconangui trae una persona la persona tiene que tener un nivel y nosotros en Aconangui somos ambiciosos y siempre solemos traer entrenadores de categoría A nosotros tenemos la ambición y las ganas de que Aconangui es Aconangui En esta misma jornada también se ha presentado al técnico ecuatorguiniano Faustín Ondondón como entrenador adjunto En la misma jornada de ayer miércoles se ha clausurado el seminario de capacitación que la Fegifut viene impartiendo a los representantes de los clubes de la parte continental del país Este seminario de capacitación con una duración de tres días ha agrupado a los representantes de clubes de fútbol once y fútbol sala de primera segunda y tercera división Estamos seguros de que todo el trabajo que hemos hecho esos días pues van a funcionar Según se ha podido saber el objetivo de este seminario ha sido demostrar a los presentes el funcionamiento de la plataforma FIFA Connect con la cual tendrán que registrar tanto a sus clubes como a sus jugadores Solo les hemos pedido que pues que trabajen que no que no esperen más de hecho a partir de esta tarde la ventana de prioridad de fichajes a nivel nacional estará habilitada para que ellos empiecen a movilizarse Atendiendo a que la competición liguera está próxima a comenzar los equipos por lo tanto deben tener organizadas sus plantillas Los representantes de equipos por su parte han pedido a la dirección de competiciones de la Fegifood que siga con la implementación de cursos como estos Unifuente de Innovación patrocina este espacio Compañeros hasta aquí con la actualidad deportiva Gracias Maxi por toda esta información A audiencia con esto nos despedimos de todos ustedes volvemos mañana a la misma hora con más actualidad Bikova Buenas noches Igualmente Simi hasta mañana Que pasen una linda noche ¡Gracias!